Sí, estamos con Walter de nativo, con Cacho Rubilar, dándole una mano a Bruno para que salga toda una fiesta, ¿no? El Rally Coronación, fecha doble, así que bueno, se trabaja firme con todos los chicos para que salga un buen evento, ¿no? ¿Por qué no vas a estar dentro de una unidad, digo, para el próximo Rally? ¿Qué fue una decisión de estar en la organización esta vez o algo más personal, digamos? No, 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 tengo el compromiso de los autos de acá del equipo que traten de andar lo mejor y representar lo mejor al pueblo, ¿no? Y tenemos el Sergio Basile que está segundo en el campeonato en la N2 Lally y Jeremia Stieric que está cuarto en la A6, que hay posibilidades, pero bueno, hay que laburar en los autos que no se les caiga nada y bueno, y terminar que es lo más importante, ¿no? Bueno, este año ha sido complicado para vos en materia deportiva, ¿cómo ha estado? No, este año hicimos un parate con el tema de atender los autos, no da para correr y atender los autos, así que ahora estoy trabajando con una unidad nueva que estoy armando un auto para la pista, así que... ¿Un nuevo objetivo, digamos? Sí, vamos a ver si encaramos el año que viene y podemos encarar el campeonato en la pista, pero bueno, el tema es que no se crucen las fechas con el rally, pero bueno, vamos a tratar de correr las que más podamos. Pito, por otro lado, bueno, ¿cómo se preparan los caminos? ¿Ustedes ya han recorrido? ¿Tienen los tramos y demás? ¿Lo que se va a estar en este rally coronación el próximo fin de semana? Sí, 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 vamos a estar los caminos, casi serían los de siempre, tenemos el nuevo que vamos a retornar al prain del Molino, que va a ser un lindo prain, que más o menos tiene 9 kilómetros, pero se pasa por el Molino, que es lo que siempre querían los pilotos, ¿no? Así que se inauguró ahí con Bruno, y bueno, después el cárcel Ruta 17, que va a ser el largo de siempre, que es el tradicional y en los caminos, un espectáculo. Bueno, ¿se esperan gran convocatoria, ya digo, porque es el rally coronación? Sí, 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 yo me la juego que pasamos más de 105 autos, sí, va a estar muy lindo el coronación, se van a venir mucha gente del lado regional, así que lo esperamos, lo invitamos a todos, ¿no? Que va a ser una fiesta que me la juego que vamos a pasar más de 105 autos. Muchas gracias, Pito. Gracias.